La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el padre, el índolo santo Montero, y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo sirino gobernador de Siria y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en su pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, pelando por turno de su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temas, le anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David le ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Percaución. Y esta reflexión del día de hoy podemos titularla La Gran Buena Noticia. ¿Y cuál es la gran buena noticia? Que la humanidad, que estaba imposibilitada de encontrarse con Dios, fruto del pecado de Adán y Eva, había perdido toda la oportunidad de encontrarse con Dios, de la redención, de la salvación, de la gloria, de la alegría. Dios ha decidido hacerse hombre. Dios se ha hecho hombre para darnos la oportunidad de que nosotros nos hagamos como Dios. Nos hagamos en comunión con Él. Dios se ha hecho hombre para que tengamos la oportunidad de volver a Él. Dios ha venido a la tierra para que el hombre tenga la oportunidad de ir al cielo. No hay mejor buena noticia. La gran buena noticia. Dios se ha hecho hombre. El Salvador ha nacido en María para que nosotros podamos subir al cielo. No teníamos oportunidad. Y el Dios de lo imposible lo ha hecho posible. La gran buena noticia. Dios ha venido a la tierra. Se ha encarnado para que cada uno de nosotros pueda subir al cielo. Señor, nos encomendamos delante de Ti hoy. Y te damos gracia por la gran oportunidad, Señor, de poder subir al cielo por el misterio de la encarnación. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad. Oh, Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre. Virgen María Santísima, eres mi madre. Mi protección matenal. Eres mi madre. Eres mi flor hermosa. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu amor y tu entrega, a Jesús nos guiará. Eres el corazón de tu corazón, el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Y bajo tu manto quiero estar. Virgen María, eres mi madre. Y bajo tu manto quiero estar. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Bajo el manto de María Santísima caballera. Bajo el manto de María Santísima caballera. Gracias por ver el video